Con la instalación del Consejo de Protección Civil Estatal, las autoridades en Ciudad Madero se preparan para la instalación a nivel municipal. Juan Manuel Hernández Correa, regidor de la Comisión de Protección Civil, señaló que será en los próximos días cuando se realice esto, debido al inicio de la temporada de huracanes, que es a partir del 1 de junio. Mencionó que se han realizado las acciones preventivas para evitar inundaciones, como lo son limpieza de canales, dragado de lagunas, entre otras cosas. Resaltó que las 108 columnas de madero, el 30% es susceptible de inundaciones. De hecho, siempre se ha trabajado, con respecto a lo que es los canales, se están haciendo las limpiezas, como siempre, viendo todos los problemas que haya en situaciones de inundación, en la cuestión de los reciclones y todo eso, ya hay un programa por ahí ya establecido. Ustedes saben que cada que hay lluvias de madero, pues realmente hay partes, hay áreas en donde se inundan y tenemos realmente, pues ahí ya gente que está especializada para dar atención a la gente. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.